la sala tocada en nuestro evento del día de hoy en una boda en la comunidad de Tecuernapa así que ya nos vemos en un rato más ya están grabando ya están grabando ya nos vamos a la tocada ya estamos grabando ya están vivos pinches cruditos mira pinches crudos puros crudos aquí a mi camarada el chofer también viene crudito ahí vienen los polis para que los lleven otra vez y se viene el chispero dice y se viene el chispero dice y lo damos y lo damos y lo damos y lo damos todos los de la nueva historia aquí disfrutando de este bonito país el paisaje que está aquí está con la camarada Che saludos salieron creo la camarada Daniel van por agua para echarle al radiador ya se calentó la camioneta cosas que pasan aquí en el trabajo se va el chalán venga el chalán que está enclamado llenar los bules de agua para echarle agua alrededor ya se viene saliendo ya se reventó y cosas que pasan en el oficio fíjense amigos el problema ahí está el más flaquito de todo el grupo se tiraron una mala aumentación en la pos está bajito y lo cortamos 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 casi llegando a Tecuanapa nos falta un poquito ya para bajar y casi llegamos al evento todo el plus del acero yo creo que cuándo meilas y y se va es y no de los padrinos de relación, de nación y de esposa. Padrinos de relación, de nación y de esposa. Gracias a la vallada, señor. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues así es como vamos a dormir hoy con mi camarada. Nos tocó dormir aquí en la, atrás aquí de la camioneta. Ya cubrimos bien ahora sí la camioneta para que no nos caiga mucho el agua. Porque se ve que ya, ya viene y esperemos si no nos mojemos. Y aquí ya tenemos aunque sea esta cubilita para que no nos dé frío. Ya está la mochila. A ver si no nos mojamos al ratito. Porque mañana tenemos otra tocada. Aquí mismo es donde venimos hoy. Bueno amigos, ya tuvimos que poner, este, antes de que ya hablen, porque se me estaba metiendo el agua con el aire. ¡Gracias! 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 Adiós, todo bien. De regreso, de regreso, ahora sí con los camaradas. Los únicos que nos quedamos hoy, a sacar el jale. De regreso, el rocciarreño. ¡Aquí ya venimos! ¡Y que se vende el desmadre con el chispedo! ¡Aquí ya venimos!